Hola a todos, a los que no me conocen, me llamo Ali y viendo que hoy es un culto especial y joven, pues tengo una, bueno para empezar e introducir mi tema de hoy, pues quiero hacer algo un poco diferente e interactivo. Vale, entonces por favor seguidme un poco la corriente. Bueno, voy a señalar algo y quiero que todos miréis por ahí y digáis blanco, vale, entonces vamos. Blanco, 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 ahora que toman las vacas. Blanco. No, no, responde la pregunta, ¿qué toman las vacas? Blanco. Uf, bueno, he escuchado ahí una variedad de cosas. En el primer culto mucha gente dijo leche, porque claro, vamos, ¿y por qué será? Porque al final no escuchamos bien la pregunta, que incluso ahora que nadie responde diciendo agua o muy poca gente tampoco habían escuchado. Entonces, bueno, de eso quiero hablaros hoy, de la importancia de escuchar al Señor. Pues algo fascinante que aprendí hace poco del idioma hebreo es una palabra que se llama Shema. Y en nuestras Biblias se traduce Shema como oír o escuchar, que en español entendemos como alguien te dice algo, tú comprendes lo que te están diciendo y punto. Pero en hebreo tiene un significado más profundo. Además de significar oír y escuchar, también significa que actúas, que tú escuchas lo que estoy diciendo, entonces tú haces algo con respecto a lo que he dicho. Entonces, cuando Dios le dice a los israelitas, escuchadme, Él no está diciendo, escucha las palabras que te estoy diciendo. No solo es comprender lo que estoy diciendo, sino que está diciendo que deberían hacer algo, deberían obedecer, que deberían cambiar algo en su vida. Y los salmistas, en los salmos, pues cuando empiezan diciendo, escúchame Señor, no solo es que quiere que el Señor les preste atención, que el Señor siempre nos presta atención, sino significa que quieren que el Señor haga algo. Rescátame, cambia mi situación, ayúdame, haz algo. Entonces, eso es lo que significa Shema, en su significado total y profundo. Oír, escuchar y actuar. Pues hoy vamos a ver el papel de Shema en la historia del éxodo de los israelitas de Egipto. Voy a enfocarme en por qué los israelitas y también el faraón, pues no escucharon al Señor. Y por qué y cómo nosotros, en cambio, sí que debemos escucharle. Pues la historia empieza en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, cuando el rey decide esclavizar a los israelitas. Poco después, encontramos el primer uso de Shema en el libro. Éxodo 2, 23 a 24. Mucho tiempo después, murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos, desesperados, llegaron a oídos de Dios, quien al oír Shema, sus quejidos, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios es el mejor ejemplo que tenemos en la Biblia, pero también en la vida en general, de escuchar, ¿no? Entonces, lo vemos aquí en la historia, que los israelitas, pues que se quejan, entonces el Señor actúa. Y, bueno, esta actitud va a contrastar con la actitud de todos los otros personajes de esta historia, que ahora vamos a ver. Pero, bueno, Dios actúa. Entonces, Él escoge a alguien, en este caso Moisés, que tiene 80 y algo años, que me parece una pasada, para luego confrontar al faraón, en decir, mira, Dios quiere que liberes a los israelitas. Moisés escucha, pero un poco solo en parte, porque luego, pues, monta ahí sus excusas y tiene una media discusión con el Señor, que luego lo puedes leer en casa, pero al final va y habla con el faraón. Solo que va a ir con su hermano, Aarón, que, bueno, la idea original era que fuese Moisés solo, pero al final van Moisés y Aarón. Pues antes de ir a hablar con el faraón, Moisés y Aarón van a hablar con los israelitas para compartir el hecho y la esperanza de que el Señor los va a rescatar. Y vemos las primeras buenas noticias de esta historia en Éxodo 4.31. Y al oír, Shema, que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Aquí parece que sí que hicieron Shema, que escucharon entonces hicieron algo, adoraron al Dios, ¡qué bien! Pero vemos lo que pasa poco después. Pues Moisés va y habla con el faraón, ¿y qué pasa? Que el faraón dice, bueno, que no, incluso empeora las condiciones de vida de los israelitas. Entonces, es que lo están pasando súper mal los israelitas. Entonces, cuando Moisés va y habla con los israelitas de nuevo de, mira, no os desaniméis, que el Señor está obrando. Pues vemos su reacción en Éxodo 6.9. Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no hicieron caso. Shema. Aquí vemos un ejemplo de lo que había hablado Jesús en la parábola del sembrador. No sé si conocéis esta historia, lo voy a resumir así brevemente. Que Jesús cuenta una historia de una persona que va echando semillas en varios tipos de terreno. Y hay un buen terreno, donde sí que las semillas crecen y hacen una planta muy grande. Pero hay otros tipos de terreno donde no es el caso. Y creo que el terreno más relevante a esta historia de hoy es el terreno del suelo lleno de piedras. Lo vemos en Mateo 13.20-21. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmiato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Y cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Es decir, es justo lo que vimos con los israelitas. Escucharon las buenas noticias de Dios, estaban súper felices, hicieron algo, se postraron, adoraron a Dios. Pero después de que pasaron problemas, dificultad, sufrimiento, que no era poca cosa, que sufrieron de verdad, que eran esclavos, pues se desanimaron y se alejaron. Y bueno, si Jesús había hablado de eso, si también pasó con los israelitas, también es posible que nos pase a nosotros, ¿no? A lo mejor empezaste tu vida de fe con muchísima alegría, muchísima ilusión, pero con el paso de tiempo, claro, la vida es complicada. Pasan mil tipos de cosas complicadas, difíciles, sufrimiento, persecución. Entonces al final va bajando tu motivación de escuchar al Señor, ¿no? A lo mejor ya solo vienes a la iglesia para satisfacer a otra persona. A lo mejor vienes para dar apariencias de, mira, qué bien lo tengo todo controlado. O a lo mejor incluso ahora que os estoy hablando, no me estás escuchando porque estás dando vuelta, tras vuelta, tras vuelta algún problema tuyo que tienes. Y lo que quiero decir con todo eso es que es entendible. Eso ha pasado desde que estaban los israelitas aquí. Pero ¿qué pasa? Que el Señor conoce tu corazón. Él conoce tus inquietudes y tu situación. Y Él quiere hablarte acerca de ellas. Él quiere acompañarte. Pero lo estás escuchando. Hay otro personaje relevante a nuestra historia. Y es una persona que tenía muchísimas oportunidades de escuchar al Señor, pero demasiadas. Quiero que hablemos del faraón, que no dejó salir a los israelitas a pesar de mucha insistencia de Dios en hacerlo. ¿Y por qué fue así? Pues creo que la raíz original de ignorar el mensaje de Dios vemos en el motivo principal de esclavizarlos en primer lugar. Vamos al inicio de la historia en Éxodo 1, 8 a 10. Pero llegó al poder en Egipto un nuevo rey que no había conocido a José y dijo a su pueblo, cuidado con los israelitas que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando. Y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos. Nos combatirán y se irán del país. ¿Y por qué quiere mantener a los israelitas en Egipto a pesar del mensaje del Señor? Pues creo que vemos el motivo principal aquí en este mensaje. Y no sé si lo escucháis en mi voz o si os resulta familiar esta secuencia de y sí, y sí, y después, y luego, eso es miedo total. Y él ve que los judíos pueden quitarle su poder, entonces él se aferra a un sentido de control. Y creo que es una trampa a la que podemos caer también. Cuando yo tengo miedo de que no voy a tener suficiente dinero en el futuro, por ejemplo, pues entonces soy muy controladora con mis finanzas. Soy muy tacaña, no soy generosa. Y claro, en todo ese miedo y todo ese control, no estoy escuchando el susurro del Señor que me está diciendo, yo voy a proveer, yo estoy aquí y yo día de hoy, día de mañana, siempre voy a proveer en tu vida. Y quiero que seas generosa con los demás, claro. O por ejemplo, cuando tengo miedo de que la gente me va a rechazar, pues yo tomo el control y los rechazo antes que ellos me puedan rechazar a mí, claro. Pero en este miedo, en este control que quiero tener, no estoy escuchando la voz de Dios que me está diciendo, mira, no pasa nada, quien te rechaza, yo te amo y soy suficiente y el amor que te estoy dando, pues es para invertir en los demás. Entonces, con todo eso, quiero comunicar que detrás de cada hábito controlador hay alguien que tiene miedo de perder algo. Y el miedo nos grita, mientras que a veces el Señor susurra en comparación. Vemos un ejemplo en 1 Reyes 19, 11 a 13. Mientras estaba allí, el Señor pasó y vino un viento recio, tan violento que partió las montañas y destrozó las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. ¿Estás dejando que el miedo te detenga a escuchar la voz del Señor? Mientras que tú corres de un lado para otro, intentando controlar toda tu vida, el Señor te está susurrando y diciendo que Él tiene el control y Él quiere lo mejor para ti. El miedo detuvo al faraón a escuchar al Señor, pero había otro factor también. Y lo vemos en Éxodo 5, 4 a 5, en la respuesta del faraón a la petición de Moisés y Aarón. Moisés y Aarón, respondió el rey de Egipto, La preocupación principal aquí es que el faraón quiere que realicen su trabajo. Es decir, está siendo egoísta. Lo que él quiere para su propio bien viene a coste de hacer caso a lo que quiere hacer el Señor, que es para el bien de un pueblo entero. Entonces, mi reto para vosotros hoy es esta pregunta. ¿Qué es lo que más anhelas tú? ¿Estás abierto a la posibilidad de que Dios quiera otra cosa para ti? ¿O estás sordo a lo que te quiere decir el Señor? Porque podría ir en contra de lo que quieres tú. Como hemos visto en los ejemplos anteriores, el faraón tiene claro lo que él quiere que sea la verdad. Tiene la cosmovisión de que tiene todo el control y las cosas seguirán siendo como él quiere para su propio bien. De esta forma busca mantener la ignorancia voluntaria. Con el paso de tiempo en la historia, vemos como él busca cualquier excusa para mantener su perspectiva, aunque contradice el mensaje de Moisés e incluso la realidad. Pasa que Moisés y Aarón llevan a cabo un milagro en frente del faraón, pero el faraón, en vez de interpretarlo como lo que es, una señal de que Dios es Dios y que le está mandando hacer algo, pues busca otra interpretación. Lo vemos en Éxodo 7.22. El ejemplo del faraón nos enseña que a veces no escuchamos lo que dice el Señor porque ya tenemos claro lo que queremos escuchar. Si encontramos apoyo de nuestra perspectiva en otra fuente que no sea el Señor, puede que sintamos que no nos hace falta escucharle. Entonces os pregunto, ¿qué haces para evaluar si tus creencias o tu camino están bien? ¿Sinceramente buscas la voz del Señor y consideras otras posibilidades? ¿O te quedas satisfecho cuando alguien te dice, alguien, cualquier, te dice que estás en lo correcto? Voy a ser sincera que al preparar este mensaje, pues me ocurrió esta idea porque el Señor me estaba regañando a mí. Él me llamó la atención que yo tengo que aprender a escucharle mejor. Y lo peor de todo es que me recuerdo que no es la primera vez que me ha tenido que enseñar esto. Que ya hace muchos años atrás tuve que aprender esto a las malas. Entonces quiero compartir mi testimonio de eso para que podáis aprender de lo que no hacer. A ver, pues en bachillerato, cuando yo estuve en bachillerato, pues me alejé del Señor. Me aparté y no estaba asistiendo a la iglesia tan a menudo, no me interesaba tanto y había muchos motivos detrás. Pero el que más quiero enfocarme ahora es que tuve una duda. Y esa duda era, ¿cómo podemos saber que el Dios de la Biblia es el verdadero? Cuando hay tantas otras religiones que afirman lo mismo. Y quiero empezar diciendo que es una duda legítima, es una duda lícita. Y creo que todos en la iglesia deberíamos ir a casa y hacer una investigación personal de por qué es el caso. Porque al final, si Dios es el Dios verdadero, habrá más que suficiente prueba de qué es el caso. Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer una investigación con un pastor, en un grupo de conexión, leyendo la Biblia, leyendo otros recursos, otros materiales y llegar a la conclusión que sea. Pero mi problema es que no hice eso. Al final, esa duda que tuve no fue del todo sincera. Al final, fue una excusa para hacer lo que a mí me daba la gana. Porque claro, si yo no puedo estar segura de que Dios, el Dios de la Biblia es el verdadero, pues entonces no tengo la obligación de hacer nada. Es como, bueno, al final puedo hacer lo que me daba la gana porque, bueno, tengo esta excusa, esa duda. Eso fue mi mago egipcio, ¿no? Que me dio otra alternativa, otra interpretación. Pero bueno, pasó el tiempo y, bueno, en algún momento me espabilé y dije, bueno, venga, tengo que investigar eso. Entonces me acerqué al pastor de los jóvenes en mi iglesia allá en Estados Unidos. Entonces, bueno, me acerqué y le dije, mira, Brandon, tengo esta duda. ¿Podrías ayudarme a ver, no sé, con materiales o lo que sea? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Dios de la Biblia es el verdadero y que no es otra religión? ¿Y sabes lo que me dijo? Dijo, oh, Ali, ojalá que estuvieses viniendo a la iglesia este año. Porque cada semana estábamos analizando alguna religión del mundo y viendo cómo podemos averiguándolo, cómo podemos saber si es verdad o no. Entonces comparto esto para que os dais cuenta que el Señor conoce tu situación, conoce tus dudas, tus inquietudes y ya te está hablando acerca de ellas. Lo estás escuchando. En Éxodo 8, los israelitas podrían empezar a ver los frutos de su espera. Pues en el versículo 8, el faraón promete dejarlos ir si Moisés les alivia de las plagas de las ranas. ¿Pero qué pasa? Pues que se alivia, las ranas murieron, pero cuando murieron las ranas, pues desapareció la motivación del faraón con ellas. Entonces al final se olvidó de su dificultad, de su sufrimiento, de su convicción y cambió de opinión porque ya estaba cómodo. Vemos lo que pasa en Éxodo 8, 15. Pero en cuanto el faraón experimentó alivio, endureció su corazón y tal como el Señor lo había vertido, ya no quiso saber nada de Moisés ni de Aarón. Es decir, no llegó a escuchar al Señor de verdad. ¿Y qué es lo que detuvo? Pues su propia comodidad. Y creo que es un obstáculo más relevante que nunca en nuestra sociedad occidental, donde parece que tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alcance, ¿no? Es fácil acomodarnos y olvidarnos del Señor cuando parece que ya tenemos todo lo que necesitamos a nuestro alcance. O a lo mejor nos pasa lo que pasa al faraón, que vamos orando diciendo, Señor, cambia mi situación, háblame. Y Dios, pues cambia la situación y ya estamos cómodos, entonces nos olvidamos de Él. Él solo estaba aquí para ayudarnos en esta situación complicada y ya está. Entonces, os pregunto, ¿es posible que en tu rutina cómoda de trabajar o estudiar y luego descansar día tras día tras día, que te has olvidado de escuchar la voz del Señor? Lo escuchas tanto en tu vida cotidiana como en tus momentos de crisis. Después de la plaga de las ranas, el Señor manda cinco plagas más. Un montón de mosquitos, muchísimos tábanos, mata todo el granado de Egipto, además abrió úlceras en todas las personas y animales. ¡Qué asco! Y al final, manda una plaga de granizo que mata todo en su camino. O sea, vemos que el nivel de terquedad del faraón es de otro nivel. Vemos la reacción del faraón ante el granizo en Éxodo 9, 34. Pero en cuanto vio el faraón que había encesado la lluvia, el granizo y los truenos, reincidió en su pecado. Tanto él como sus funcionarios enducieron sus corazones. El faraón tenía claro lo que creía y lo que quería. Y después de siete plagas terribles que afectaron a todo el país, estaba quedando muy claro que no iba a escuchar al Señor. Y nosotros podríamos juzgarlo y condenarlo y decir, oye, pero qué orgulloso, qué terco, ¿no? Decimos, después de siete plagas, ¿cómo es que no te das cuenta? Pero en realidad, nosotros no somos mucho mejores. Cuando alguien nos quiere comunicar algo que va en contra de lo que nosotros creemos o queremos escuchar, demasiadas veces escogemos ignorarlos o condenarlos en vez de considerar su perspectiva. Nos pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que cuando alguien en las redes sube algo con lo que no está de acuerdo, que la gente lo bloquea. Tenemos algo que se llama cultura de cancelación. Que una vez que alguien dice algo controversial, pues nadie va a hacer caso a esta persona. Y creo que esto puede pasar a nivel espiritual también. Es posible que el Señor nos dice algo que no queremos escuchar, entonces, ¡bu! Bloqueo. Por otro lado, ¿cuántas veces escuchamos lo que debemos hacer y no hacemos caso? Nos pasa cuando ponemos zapatos nuevos que no nos quedan bien. Imagínate, encuentras ahí un par súper bonito, te los pones, pero no te quedan bien. Y dices, no, pero yo que los quiero, insisto en llevar los puestos porque me encantan. Entonces vas y al principio te duele. Tienes ahí el dolor en los pies que dices, ¡ay, hay un problema! Pero con el paso del tiempo sigues insistiendo en llevar los puestos, entonces, ¿qué pasa? Que desarrollas un callo. Entonces el callo, pues te ayuda a no sentir el dolor y no te das cuenta que hay un problema. Pero claro, si un par de zapatos no te queda bien, al final ese puede causar otros problemas de salud, con tu espalda, con tus piernas, lo que sea. Entonces, creo que en la vida cristiana también a veces nos pasa. Dios insiste, insiste, nos dice algo, no hacemos caso, entonces hacemos un callo en el corazón. Y es lo que pasó al faraón al final. Él escuchó, ¿cuántas veces? Por lo menos ocho peticiones de soltar a los israelitas, no hizo caso. Entonces, nunca iba a llegar a escuchar nada del Señor porque tenía este callo. Y esto puede pasar con ejemplos muy cotidianos. No sé si os pasa que cuando yo voy al médico, por ejemplo, y me dicen, mira, Ali, tienes que hacer más ejercicio, tienes que comer más verduras. Es como, lo he escuchado tantísimas veces, como es, paso, vale, ya, check, lo he escuchado y ya está. Pero espero que no nos pase en la iglesia, que vamos y cada domingo escuchamos lo que nos quiere, lo que el Señor quiere que hagamos, pero como que ya es algo tan insistente que ya no hago caso. Por ejemplo, ¿cuántas veces estamos aquí al frente diciendo, debemos leer la Biblia, debemos pasar tiempo con el Señor todos los días, pero en realidad estás haciendo caso? ¿O es como ir al médico? ¿O hay otra cosa que el Señor lleva años intentando comunicarte? Por ejemplo, algún cambio que te suplique que hagas, pero ya apenas te das cuenta porque te negaste a escucharlo una y otra vez. Hasta que estés dispuesto a escuchar algo que pueda ir en contra de lo que quieres escuchar, es posible que nunca llegues a conocer la voz amarosa del Señor con profundidad. Porque por lo mucho que nos cuesta, el Señor no se limita a decir las cosas que queremos escuchar. Nos dice lo que necesitamos escuchar. ¿Y buscáis este mensaje o solo el mejor que te conviene? Después del granizo pasan dos plagas más. Con estas plagas vemos un cambio que parece grande a primera vista. El faraón dice que los israelitans puedan irse, pero bajo sus propias condiciones. Éxodo 10.11 da el primer ejemplo de cómo el faraón impone sus propios parámetros a lo que manda el Señor. Pero no será como ustedes quieren. Si lo que quieren es rendirle culto al Señor, vayan solo ustedes los hombres. ¿El resultado? Que Dios manda otra plaga. ¿Eso qué quiere decir? Que escuchar a Dios solo en parte es como no escucharlo para nada. Vemos otro ejemplo en Éxodo 10.24. Cuando el faraón dice que los israelitas pueden irse, pero bajo otro tipo de condición. Uy, no está. Está, gracias. Vayan y rindan culto al Señor. Llévense también a sus hijos, pero dejen atrás sus ovejas y sus vacas. Y el resultado es igual al de antes. El Señor manda una plaga, esta vez de una oscuridad que se llega a sentir. Otra vez vemos que el Señor no quiere que pongamos nuestros peros. Pero, y si es, Dios no solo quiere parte de nuestra atención o parte de nuestro corazón o parte de nuestra vida. Él quiere todo. Si lo llamamos Señor, debería ser porque en realidad Él es Señor sobre toda nuestra vida y no solo sobre lo que hacemos un domingo por la mañana. Si el Señor te ha mandado a hacer algo, ¿lo estás obedeciendo solo en parte y a nivel más global? Ay, no sé qué pasa que no está funcionando. Gracias. ¿Has rendido todos los aspectos de tu vida al Señor o lo estás limitando a solo hablarte acerca de ciertos aspectos de tu vida? El faraón es un ejemplo de lo que nosotros no debemos hacer. Si la Biblia no lo nombra ni siquiera, ni siquiera en todo el texto dice el faraón, el faraón, el faraón. Si no lo llama nada, en parte es para que nosotros hagamos una reflexión de si nosotros podemos identificarnos con Él. Todos pasamos épocas, sobre todo antes de conocer al Señor de forma personal, de insistir en nuestro propio camino y no hacer caso a la voz de Dios. Creo que cuando nos pasa eso es como tener estos cascos puestos. Estos cascos, bueno, en principio son normales, pero tienen una función especial y es cancelación del ruido. Entonces yo cuando me pongo los cascos, escojo lo que yo quiero escuchar y después no puedo escuchar nada de lo que está pasando alrededor. Entonces si yo estoy en el autobús, me pongo los cascos, pues escucho lo que escogí y no escucho a los que están alrededor si me quieren hablar. Y creo que a nivel espiritual a veces ponemos los cascos puestos o sin querer, no nos damos cuenta, pero también de forma intencional. Por ejemplo, pues veo mi cuenta bancaria y entonces me entra ahí un miedo de lo que va a pasar y de repente, boom, están los cascos puestos. Pero voy a poder pagar las facturas y mañana, y sí, y sí, y sí, y entro ahí en mi bucle interior que he escogido poner y no puedo escuchar lo que me está diciendo el Señor. Porque ahí fuera, en el mundo fuera, el Señor me está susurrando, yo tengo el control, yo te amo, no te preocupes. O por ejemplo, a veces monto allí un sueño, un deseo, un alelo muy grande en mi interior, entonces me pongo los cascos y estoy tan centrado en hacer allí mis planes, que al final no me doy cuenta que el Señor tiene un mejor sueño para mí, tiene otro y mejor plan para mí. Pero ya que solo estoy con lo mío, no me doy cuenta. Y a veces es simplemente la comodidad. Yo creo que en realidad cada uno aquí, cada uno en el mundo, pues nace con un tipo de cascos puestos. Porque al final cada uno quiere lo suyo. Al final cada uno tiene su camino, escoge hacer lo que le da la gana y no hace caso a Dios. Entonces por comodidad, por estar en autopiloto, en nuestra rutina, en nuestra comodidad, pues no hacemos el esfuerzo de quitar nuestros cascos y escuchar lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De qué forma podemos diferenciarnos del faraón y escuchar al Señor de verdad? ¿Cómo quitamos los cascos y cómo escuchamos lo que nos quiere decir Dios? Pues Romanos 10, 17 dice, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Hebreos 1, 1 a 2 lo dice de otra forma. Dios, que de muchas formas y muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Lo que quieren decir esos versículos es que escuchamos el mensaje de Dios, principalmente en la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. En Juan capítulo 1 se llama Jesús, la palabra de Dios por nombre. Y el mensaje que representa Jesús es que el Dios de toda la creación, todo el universo, que creó cada galaxia más infinito que existe en este universo y que también diseñó cada hoja en el árbol y creó cada persona que está aquí en todo el mundo. Este Dios inmenso, pues nos amó lo suficiente para bajar del cielo y morir en nuestro lugar. Nosotros merecemos un castigo por poner nuestros cascos, ir a nuestra bola, hacer lo que se nos da la gana y no escuchar a Dios. Pero Dios recibió ese castigo. Él quiere una relación con nosotros. ¿Has escuchado este mensaje de verdad? No solo de escuchar lo que significa a nivel literal, porque sé que muchos aquí pueden decir, sí, vale, Dios bajó del cielo, se llama Jesús, murió en la cruz. No, no me refiero a nivel literal. Digo, ¿has podido hacer Shema con el mensaje en tu corazón? ¿Te has sometido a la verdad y has dejado que Jesús sea el Señor sobre toda tu vida? Hoy puede ser el primer día de una vida eterna con Él. Romanos 10, 9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Dios no nos dio ahí una lista de cosas que tenemos que hacer para accederlo ahí en el cielo. Lo hizo así de simple. Hazme caso a esta promesa y mira cómo Dios transforma tu vida y tu corazón. Para los que ya hemos tomado esta decisión que estamos aquí, pues ya tenemos una relación eterna con el Señor y Él quiere seguir hablándonos. Entonces, ¿cómo podemos seguir quitándonos los cascos y escuchando el mensaje que nos quiere decir el Señor en nuestro día a día? Pues creo que vemos el mejor ejemplo en la vida de Jesús. Primero, tenemos que ir a la iglesia y leer la Biblia. Y vemos esto en la vida de Jesús en Lucas 2, cuando el niño Jesús hace que el aprendizaje de la palabra y el tiempo de comunión en el templo sea una prioridad para Él. Él pasa tres días allí hasta que se dan cuenta sus padres de que está ahí. Y nosotros no tenemos que llegar a tal nivel, no tenemos que estar aquí tres días enteros, tal. No, pero creo que esto enseña la importancia que tiene leer la Biblia y estar en la iglesia, estar con otros hermanos que nos pueden apoyar y ayudar. Segundo, tenemos que pasar tiempo con el Señor. En Marcos 1.35 vemos que Jesús hace que el tiempo con el Señor sea una prioridad. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Nosotros también tenemos que dejar este espacio en nuestra vida para poder escuchar lo que nos dice el Señor. Porque si vamos en autopiloto, no nos va a llegar ese mensaje o probablemente no será el caso. Y quería aprovechar también de esta oportunidad de deciros, por si acaso no todos os dais cuenta, en nuestra iglesia tenemos un plan de lectura bíblica. De hecho, yo preparé este mensaje porque el Señor me había hablado a través de este plan de lectura bíblica, que en ese momento estábamos en Éxodo, creo que fue en febrero. Entonces, si queréis escuchar al Señor a través de la Biblia, si actualmente no tienes un plan de lectura bíblica, pues os animo a formar parte de esta iniciativa. Puedes inscribirte en el link tree de la iglesia, tiene ahí la opción de unirte al plan de lectura bíblica. Bueno, siguiendo. También, tercero, tenemos que orar que Dios cumpla su voluntad en nuestra vida. En Mateo 26, 39, vemos que Jesús es el mejor ejemplo de cómo escuchar lo que nos dice el Señor, aunque no nos guste el mensaje. Este pasaje se encuentra muy poco antes de su crucifixión, cuando Él estaba orando en el jardín de Getzamaní. Sabiendo lo difícil que iba a ser, o sea, estos días de estar en la cruz, que la gente estaría ahí con látigos, que incluso iba a morir, sabiendo todo eso, Él ora al Padre, en Mateo 26, 39. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo. Aquí lo pide, Él dice, no me hagas hacer esto. Pero esa es la parte importante. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Él es sincero con el Padre en su oración, pero al final escucha y obedece lo que le quiere decir a pesar de que es doloroso. Y Dios nos manda a hacer lo mismo. Al final, escuchar a Dios es súper difícil. Lo que Él quiere decirnos a veces va en contra de lo que nosotros queremos escuchar. Otras veces dejamos que nos bloquea el miedo o el dolor. Además, escucharlo requiere nuestra atención y eso también requiere un esfuerzo. Si Jesús nos dice en Marcos 4, 23 y en muchos otros pasajes, el que tenga oídos para oír, que oiga, es porque Él sabe que no solo podemos escuchar las palabras literales que está diciendo, sino que tenemos que shema, entender las implicaciones y obedecerla. Aunque el mensaje de hoy es un reto, al final, a dar un paso más allá en vuestra vida espiritual, espero que sois capaces de ver su raíz de esperanza. Nuestro creador, tu creador, quiere hablarte, quiere una relación contigo. Es que es una pasada que en todo el universo infinito que hay, Él nos ama y quiere hablarnos. Y al final, si Dios quiere comunicarte algo que no quieres escuchar, incluso este mensaje es para tu bien. Jesús, la palabra de Dios a nosotros, promete en Juan 10, 10. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Al final, eso es porque vino Jesús, para darnos vida, no una lista de ubicaciones, vida, libertad. Además, Romanos 8, 28 nos dice, ahora bien sabemos que Dios dispone de todas esas cosas para el bien de quienes lo aman, lo que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Dios quiere compartir contigo un mensaje personal de esperanza, de vida y de transformación. Ya lo hizo a través de Jesús y nos lo sigue comunicando a través de la Biblia y a través de su Espíritu. ¿Estás dispuesto a escuchar? Si hoy quieres escuchar y conocer a Dios por primera vez, por favor, ahora cuando oramos juntos, díselo a Dios directamente. Dile en tus propias palabras que tú crees en Él. Y tú quieres que Jesús sea el Señor sobre todas las áreas de tu vida. Nosotros en la iglesia queremos acompañarte, ayudarte, apoyarte en todo lo que necesitas en este camino. Así que por favor, después acércate a un pastor o a mí o al equipo de personas para orar que vendrán ahora al frente. Si ya conoces al Señor de forma personal, pero hoy lo quieres escuchar de nuevo, aprovecha esta oportunidad también. A lo mejor hoy te ha hablado el Señor, te ha llamado la atención de que te has olvidado de Él en tu rutina cómoda. O a lo mejor te has dado cuenta de que lo has ignorado de forma abierta. Que Él sigue insistiendo que no estás haciendo caso. O no sé, no sé qué te habrá dicho el Señor. Pero quiero que aproveches esta oportunidad también y tienes la oportunidad de orar al Señor, de decirle cómo te sientes, lo que quieres hacer. Y busca, por favor, acompañamiento en esa decisión. Busca después, habla con un pastor, con tu grupo de conexión, por favor, de esta decisión que quieres tomar. Y en general, si Dios te habló de cualquier forma hoy, Shema, no dejes que sea un mensaje más. Haz algo con respecto, habla con el Señor y haz el cambio necesario, porque al final la vida no se trata solo de un domingo. Entonces, por favor, ora conmigo. Señor, perdóname por no escucharte. Perdóname por no hacer una prioridad, escuchar tu voz. Perdón por las veces que me he puesto los cascos y no escucho lo que quieres decirme, porque al final lo que tú quieres decirme es para mi bien. Por favor, perdónanos como una iglesia, cuando priorizamos cosas que no son de ti, Señor. Ayúdanos a quitarnos los cascos como una comunidad y escuchar tu voz. Por favor, Señor, si hay alguien aquí que se siente conmovido con este mensaje de amor que tú estás dando hoy, por favor, que sientan la valentía, la convicción de hacer algo con respecto, que no sea un mensaje más. Gracias, Señor, que tú nos amas lo suficiente para bajar del cielo y morir en nuestro lugar, aunque somos faraones que no te hacemos caso. Muchas gracias, Señor. Te pongo todo eso en tus manos, Señor. Amén. 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 Amén.